hola 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 amigos soy Roy de Playistas nos sacan un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo descargar minecraft el celu sin pagar para que vean que no fail voy a borrar el minecraft chau adiosito bueno bien bien ya se fue lo primero que van a tener que hacer es irse a google play a google bien y ponen aptoide en mi caso pongan aptoide bien acá bien ponemos aptoide bien dale 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 bien dale ahí está cargando bien y ponemos buscar y ponemos aptoide listo descargamos aptoide en aptoide bueno lo que van a tener que hacer acá es descargarlo yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo ya tengo el juego así que no bueno no es un juego se van a aptoide se ponen a y ponen minecraft p minecraft pepon ok acá les va a aparecer esto esta aplicación está este no lo descarguen el primero el que dice poker edición no lo descarguen pongan este que dice pop minecraft poken ed demo tienen que poner este porque si no no les va a andar bueno acá para que que no lo descarguen si no tienen que poner la opción otra versión y ponen la versión esta 2.0.3.5 me ponen esta y lo ponen instalar y vamos a hacer un corte así no tarda tanto listo totalmente ya se descargó el minecraft luego le va a aparecer una opción que tienes que esperar un poco bien ahí te pone deseas instalar esta aplicación no requiere acceso especial bueno ponemos instalar y hay que esperar un poco ya que va a pasar esto sí o sí bien ahí se está cargando cargate bien la verdad que es bastante fácil hacer esto así que yo esto para la gente que no tiene minecraft que quieres que no tiene compu no puedes jugar el minecraft ahí entonces si tienes celu puedes descargar el minecraft ahí y esto es un pequeño tutorial de cómo hacerlo bueno dale cargada dale cargada grito señor a ver la verdad que tarda un poco no se asuste que no es un problema ni nada solo que tarda un poco bueno esto es normal literalmente a ver vamos carga minecraft demo y el problema es que si descargas el otro no te anda yo ya lo intenté no no te anda así que si no me crees comprobarlo y trata de descargarlo bien ya llevo una más de una hora esperando dale antes que nada suscríbanse y denle like al vídeo si es que quieren más vídeos de estos sigamos con el vídeo a ver a ver dale dale llevo esperando mucho tiempo bueno voy a hacer un pequeño corte dale 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 listo totalmente ya se abrió ponemos a abrir abrir minecraft bien a ver ponemos a abrir minecraft dale 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 a ver minecraft de nuevo de nuevo bien se van del celular y ahí les va a aparecer minecraft como pueden ver bien minecraft dale darle si dale lo acepto literalmente lo acepto haber aqui me deja aparecer okay wota fa que pasa A ver, Minecraft se detuvo Sí, ya sé que se detuvo A ver, pará A ver, a ver Dale, güey Ahí está Minecraft Bueno Ahí está El Minecraft No me digas Pero que peñe Alguna vez te pasa Que estás grabando y Guau, esto no es el punto Es este, Minecraft Bueno Y ya lo pueden probar Lo pueden hacer de todos Bien Y bueno Esto ha sido todo La verdad que Me gustó enseñarles Me gustó enseñarles Cómo Jugar Discargar Minecraft en el celular Sin pagar Y bueno Chau gente de YouTube Adiós Adiós Adiós